En este momento vamos a hablar de los sistemas de numeración Nosotros estamos acostumbrados a lo largo de nuestros estudios, desde primaria en adelante A un único sistema, que es el sistema decimal Ese sistema se basa en 10 elementos con los que tu puedes construir todos los números Y decimal viene de 10 y serían estos de acá En este caso, del 0 al 9 Cuando tu empiezas a contar 0, no tienes nada Pero cuando llegas al 9, comienzas a combinar los números Llegaste al 9 y empiezas con el siguiente dígito, ¿cierto? 1 con el 0 y se construyó el 10 Después el 1 con el 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4 Haces sucesivamente hasta tener el 19 Y cuando se te acaba el último dígito, comienzas con el siguiente Que sería el 2, 2 con 0, 2 con 1 y así sucesivamente hasta llegar al 29 Y observa como se repite la cosa Cuando llegas al 99, que se te acaba la última combinación de dos dígitos Tienes que volver a comenzar con el 1 y con dos dígitos de este señor Y observa como empieza a construirse el 100, 101, 102, hasta volver otra vez hasta el 199 Y esa es la construcción del sistema de numeración con base decimal Normalmente todos estos números hay que escribirle aquí abajito Con qué base tú estás trabajando Pero como la base estándar es esa, no se coloca Pero no es la única Por ejemplo, existe la base octal Que en este caso es de 8 dígitos Octal, 8 Y observa que si comienzas con 0, terminarías entonces con el 7 Así como está la base decimal, la base octal Hay una base que se usa muchísimo en la parte de la computación Que es la base binaria Si vistes matrix, ya viste ahí todos los 0 y los 1 que subían y bajaban En este caso, la base binaria Solo usa dos dígitos, bi, binario, dos dígitos que serían el 0 y el 1 Y por último, hay un sistema de numeración que lo usaste en algún momento Si eres de Latinoamérica, estoy seguro que lo llegaste a usar en algún momento Y no te has dado cuenta Que es el sistema de numeración hexadecimal Hexa viene de 16 En este caso, hexadecimal Por necesitar 16 dígitos Imagínate que hexadecimal Comienzas con la base decimal Pero cuando llegas al 9 Ya no puedes poner aquí un 10 porque sería esta combinación Aquí necesitas otros elementos Con los que puedas completar los 16 dígitos Aquí ya van 10 Faltan 6 ¿Quiénes son esos? Las letras Desde la A hasta la F Sería A, B, C, D, E y F Aquí tienes 16 dígitos ¿Y cómo se cuenta aquí en este caso? Observa que al llegar al 9 El que para la base decimal era tu 10 Porque aquí continúa el 10, ¿cierto? 10 equivale a la A El 11 equivale a B El 12 equivale a C Y así sucesivamente hasta llegar a la F Que sería el número 15 Cuando tú necesitas construir aquí el número 16 Ahí, en la base hexadecimal Haces el mismo conteo 1 con el 0 iría aquí Y para la base hexadecimal El 10 significa el 16 A o elemento Cuando tú quieres contar con esta base ¿Ok? Ahora, cuando llegas al 1, 2, 1, 3 1 con 5 1 con 9 Que para la base decimal era 19 Ahora puedes combinar 1 con A 1 con B 1 con C Y tú te preguntarás ¿Para qué te servirá eso? Tú llegaste a tener BlackBerry ¿Sí? ¿Te diste cuenta que Cuando alguien te pedía Mira, dame tu PIN La gente te preguntaba Y te decía Bueno, si va Anota el PIN ahí Resulta Que El PIN Que era el número que usaba la BlackBerry Para poder comunicarse entre ellos Por el BBPIN Era una combinación de 8 dígitos Y esos dígitos tenían letras Pero las letras No eran P M R S Ni T Ni nada por ese estilo Las letras siempre eran Entre la A y la F Nunca se salían de allí Resulta que El PIN de la BlackBerry Usaba un sistema de numeración Hexadecimal Con 8 dígitos en total Esto es un ejemplo Y tú te preguntarás ¿Por qué? Resulta Que si tú te vas A una combinación Netamente decimal Y tú estableces 8 dígitos solamente 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8 8 dígitos solamente Con esta base decimal La cantidad de combinaciones Que tú puedes hacer Era un poco limitada A comparación Con la base hexadecimal En este caso Observa que al usar 16 dígitos Puedes tener mayor cantidad De usuarios entonces Por ello Es que En este caso Es un ejemplo De que la BlackBerry Usaba el sistema de numeración Hexadecimal Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto?